Ahí ya hablamos pajas No Hablando pajas Eso es lo que hace uno, hablar pajas Bueno ¿Estamos? Dos meses cuando ya Estamos Bienvenidos una vez más Al podcast Hablando Pajas En esta ocasión tenemos a Carl Núñez Artista guatemalteco Uno de los DJs de música electrónica Reconocido a nivel mundial Que logró salir de Guatemala Y pues la pegó en todo el mundo Realmente es su historia Creo que nos puede ayudar a todos Los que tenemos sueños a crecer A salir de un país O de alguna situación Y volvernos grandes en algo En lo que hacemos, en lo que nos apasiona Así que gracias Carl por estar aquí con nosotros Por darnos tu tiempo Tu espacio para compartir aquí Tu historia Hablarnos un poco de todo lo que ha sido Tu historia, tu trayectoria Y hasta donde has llegado Gracias Pues buena onda Te lo agradezco mucho Así como escuchar Cuando me presentes así Es No sé Se siente bastante especial Y te lo agradezco De una increíble manera Porque son cosas que nunca esperé yo Escuchar yo A vos en carrera en algún punto Pero sí te lo agradezco Creo que si lo has logrado Y te presentas así Buena onda Sí Te juro que para mí Yo creo que Es gratificante para mí Saber que Desarrollé mi carrera Y crecí en un país Donde A mi perspectiva Después de haber Ahorita vivido en varios continentes Es Ver como la gente A pesar de A pesar de tener Tampoco Vivimos siendo Felices Porque sí Yo siento que el guatemalteco Se puede caracterizar En ser feliz Y eso lo he visto Comparándolo en lugares Es donde he vivido Donde siento que la gente Puede tener mucho Y no Y tienen todo Vamos Por ponerles el ejemplo Vivir dos años en París Y Ver como Tenerlo todo Y aún así No estar feliz Con lo que tienen a su alrededor Es increíble Y es cuando me doy cuenta De los ricos que somos En Guatemala En ese sentido Sí yo creo que Mucha gente cree Que porque vivimos en Guatemala Ya sabemos Pues las cosas malas Que se conocen Aparte de las grandes cosas Que tiene el país Las bonitos lugares Que tiene O sea No solo es malo Todo en Guatemala Que creemos que por vivir aquí No la vamos a pegar nunca No vamos a salir Y que vamos a andar aquí Hundidos Y la felicidad está fuera de Guatemala Y no es así Muchas veces La gente que está fuera Para que En los países Que tal vez para nosotros Son los que nos va a dar Nuestra felicidad No es O sea Ellos no son felices ahí No es Yo creo que mira Pues como yo veo el punto Ahorita En Guatemala En el sentido De que podemos Como trabajar Como comunidad Y en ese sentido Empezar a dejar de compararnos Con otros lugares Y trabajar en nosotros Es Tenemos que contrarrestar Las noticias malas Contando historias buenas Y creo que esa es una de las cosas Que no hemos logrado Trabajar Bien hasta la fecha Porque no hemos logrado Contar bien A la gente Que hay más gente buena En Guate De lo que hay mala Y eso nos Nos ha dejado sentir No nos ha empoderado Lo suficiente Como para poder hacer Cambio en el país En todo sentido Hemos dejado Hemos dejado Que la gente mala Sean los que Hacen más bulla Que todos los buenos Si Porque ustedes saben Porque tienen las noticias malas Y todo el O sea Realmente el rollo aquí Es comunicar Contar Hacer saber a la gente Que tenemos el poder Que ese Y que eso Y eso es súper importante Porque si Si nos empoderamos Y nos organizamos Es increíble el cambio Que va a poder hacer En industrias Y yo creo que nos vamos A estar tocando el tema También va Más adelante Hablamos de eso Porque creo que Hay proyectos interesantes Y temas interesantes Que podemos hablar de eso Totalmente Dijiste que has vivido En otros países Fuera de Guate ¿En qué países has vivido? Mira Cuando Bueno De hecho he pasado Como que por bastante Desde que estaba Desde pequeño Traté de De invertir Mi Mi Tiempo Y el dinero Que hacía Al trabajar ya De músico De DJ En viajar Y conocer Diferentes Como que No sé Gremios En países internacionales Porque A mí siempre me pareció Importante La conexión humana En el negocio Y en el Y en todo el ámbito De una industria musical Entonces yo sentía Que tenía que comunicarles A ellos Que yo me estaba tomando En serio mi carrera Y que lo estaba haciendo bien Eso fue cuando Empecé a trabajar Con los holandeses Entonces Empecé a viajar mucho A Miami Pasar tiempo a Miami Después en Nueva York También pasé un tiempo Donde grababa mis videos Creo que desarrollé Mucho de mi carrera Y como que Mis Las bases de mis ideas En Nueva York Cuando Ahí conocí a los Chainsmokers Antes de que fueran famosos O conocer a No sé Gente loquísima Que al final de cuentas Uno como que Se sintió parte De la historia En cierta forma Entonces como que Eso te motivó También a tratar De alcanzar A seguir dando Tu paso extra O tu 110% Para seguir con tu sueño Miami y Nueva York Fueron bastante importantes Para mí Porque cuando estaba pequeño Siempre me iba a pasar Bastantes meses A Nueva York ¿Qué edad tenías ahí? Como 22 23 tal vez 21, 22, 23 Por esa edad Estuve bastante En esas vueltas Cuando Miami Music Week El ultra estaba a tope Yo me iba a meter ahí Con los de las bisqueras Ir a conocer a la gente Porque ese era el lugar Donde tenías el contacto Y yo no tenía las posibilidades Para llegar hasta Holanda Entonces tenía que llegar Había un spot Donde todos se juntaban Una vez al año Y esos eran estas En Miami En Miami Music Week Entonces era como importante Ir y hacer saber Que uno estaba presente Que estaba trabajando Entonces así Es generar un poco Más de interacción Aquí estoy Yo soy Carl Hacerle comunicar A la gente Que de verdad O sea Yo creo que uno Cuando tiene que Empezar a trabajar en algo Uno tiene que hacerle saber A la gente Que uno es capaz de hacerlo Y que tiene toda la Todo el El will De trabajar por ello Y eso es como que Invaluable Para alguien Que quiere Que quiere Ayudar a otra persona O sea Uno lo puede notar Y lo querés empujarme Y eso es lo que También estoy notando En Guatemala Es interesante Hay gente que quiere Que quiere comerse el mundo Y hacerlo bien Y eso es como que Te empodera también Sí De que empezaste a ir a Miami A esos 22 años ¿Qué tanto atrás Te empiezan a hacer El gusto por la música? Mira O dijiste Eso fue Eso fue cuando Ponele Yo comencé mi carrera Comencé trabajando En Miraflores En una tienda de ropa Que se llamaba Colchi Y ellos tenían Tornamesas Entonces ahí empecé A aprender a mezclar Pero yo Pues ya venía Con el rollo Que quería hacer música Ahí en esa tienda Tenía Era un lugar Donde vendían las entradas De los conciertos De música electrónica Por eso yo podía empezar A hacer contactos También para Para moverme Y empecé a asistir A todos los conciertos De ahí me podía empezar A conocer un poquito más De lo que era el core De la industria O lo que fuera Musical en ese momento Porque también tocaba Empezar a meterte en el rollo A entender cómo Entender un poquito más Qué era lo que había Entonces Empecé a ver Que hacía falta Artistas con su propia música A brindarle los conciertos A los DJs Entonces eso me abrió Los ojos En una oportunidad Que yo quería alcanzar Y fue como Que ir viendo Estos nichos Y tratando de llenarlo Con trabajo de calidad Y como que Entenderlo de esa manera También Te das cuenta también Cómo está organizado La industria Cómo está organizado Las cosas Te das cuenta De las fallas De los problemas Recurrentes En la sociedad guatemalteca Que al final Se pasan para todo Y eso Como que a mí Me educó muchísimo Y al final Haber crecido en Guatemala Cuando estoy fuera Me ha hecho especial Me ha hecho diferente Tengo otras aptitudes Que la demás gente Y la gente En Holanda Y todo eso Es como que les digo Que es súper especial Ser de Guatemala Porque me conocen Como el DJ de Guatemala También va Entonces es como que El hecho de que Sos exótico Y si sos bueno Es que al final De lo que se trata Es de tu historia Yo creo que eso es clave Para todos los artistas En cualquier industria En su ámbito La historia Es importante Y lo que es importante Tu historia Es encontrar sentido En ella Para no encontrar Caminos negativos Dentro de ella Tampoco Porque Mano La historia Y el camino De cada persona Es un laberinto Y todos vivimos Por un montón de cosas Que al final Creo que ese propósito Y todo Es súper importante Y todo el trayecto Que tiene Pues el artista Y todos los que Han logrado Solver salir En sus géneros En sus mundos En su arte No hay uno Que haya dicho La tuve fácil O sea Todos han tenido Sus altas Bajas momentos Que han querido Tirar la toalla Tocar piedra O sea Picar piedra Tocar puertas Yo creo que al final Al final Tienes que encontrar Algo en el que Valga la pena Sufrir Porque hay que entender Que el sufrimiento Es normal Y que es algo De la vida diaria Y que no hay que tomarlo Como algo Negativo a cierto punto Sino que verlo Desde otra perspectiva Entonces Eso también Ese threshold De emociones Va Como que Aumentando Y como que Tener esa aptitud Para poder Sobrellevarlo Es importante Y entender también Que O sea Yo le digo a la gente O sea Si pasé por momentos Difíciles Y un montón de cosas Pero al final De cuentas La música Me daba Más propósito E identidad A mi vida Que valía la pena Hacerlo Entonces Como que Nunca Hace cinco años Me estaba comiendo Las uñas Y yo decía Que igual Lo tengo que seguir haciendo Porque esto me hace especial Y esto me gusta hacer Entonces Como que Es Cosas que Tuve dicha Encontrar Cuando estaba joven Y empezar a Trabajar en ellas Desde que También Mi familia No me fregaron De verdad No me fregaron Para nada Yo solo estaba sorprendido De como me apoyaban Mi papá me iba a traer En la madrugada En lugares Que yo Tal vez Llevaría a mi hijo Desde Wiro Andabas ya metido En lugares turbios Yo estuve en todo Tocando en toda Guatemala Y buena onda Mis papás Porque me hacían ganas Y ponerle ya los 25 Tienes a tu patojo Trabajando en música Y todo Hay mucha gente Que piensa Que un músico Tiene otra perspectiva De lo que es La industria musical Pero eso es Eso es parte De lo que Ya hemos Ya hemos vivido Todo en Guatemala Entonces Carreras como la mía Me agrada mucho Que le cambie la perspectiva A la gente Lo que podemos llegar A ser guatemaltecos Como productores musicales Y dedicándonos Al 100% a la música Y Y si pues O sea De Guate me fui A Los Ángeles A vivir un año En Hollywood Hills Después me fui Un año A vivir a Shanghai En Shanghai Me pasé a París París Viví dos años Y me mudé Hace alrededor De 9 10 meses A Lisboa Donde ahorita resido Y me mudé A regreso a Shanghai Para seguir desarrollando Mis proyectos en Asia Que ha sido Como mi Probablemente La mitad del tiempo Que he estado viviendo En lugares He estado viajando In and out De todos lados Es donde más Te la pasabas A la hora de estar Tocando Dando conciertos Tocar en vivo Y eso Totalmente Entonces Es como que Interesante Que a partir A partir de ir Dar vueltas Bueno Toqué En todos lados Hasta en África Etiopía En Moroco ¿Es el lugar Que decís Puta me llamaron Para venir a tocar A este país Y jamás en mi vida Me lo imaginé Que hasta acá Me fueran a buscar Tal vez en Guatemala Me habían invitado A un festival Súper grande Y después me cancelaron Unos meses antes Y ese iba a ser Un toque Que había esperado Mucho Y que creí Que iba Y que me entendés Y iba a conectar Mucho con la gente Eso fue lo triste A vos Que me han llamado A cosas Entonces como que En Guatemala Es donde me he dado Mis desamores Más grandes Y mis Como que Las experiencias Que te matan El feeling Por lo que hay Acá Entonces Yo traigo una idea En la que quiero Sentar diferentes valores Y bases En una industria futura Musical guatemalteca Entonces eso a mí Creo que También te Te rige Te fuerza Y te enseña Que si venís Con ideas diferentes Y un poco más De valores Puedes levantar Algo más 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 decente Para Para la gente Que lo merece A vos Ok Entonces Bueno Guate te ha dado Todo Como también Te ha dado Esas Excepciones Exacto Pero 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 el Pero el guatemalteco Como tal Es Es quienes Me han apoyado Y me han llevado A ese nivel Me cachas O sea Al final O sea Si pues O sea El país Si lo ha hecho Como tal Como equipo ¿Me entiendes? Esa gente Porque la gente Que me sigue Es gente Que yo pienso Que piensa diferente Que Valora tu trabajo Sí Entonces Ellos son ¿Me entiendes? Es un equipo Son más Entonces como que Eso te motiva Y si a mí me crea Un propósito De que si No me podía quedar De brazos cruzados Con el proyecto Sin comenzarlo en Guatemala Y fue por eso Que cuando caí en Guatemala Para la hora de mi hermano Pasé una semana más Y empecé a organizar Un evento Con mi disquera Que mi disquera La fundé en París Cuando estaba viendo en París La distribución también la tenemos Como una empresa de París Y el rollo fue como Darme a entender Y a conocer un poco más A los patojos Que estaban trabajando acá Porque me empecé a dar cuenta Que traían Pues buenas propuestas Y que su mentalidad Era diferente Entonces fue como que Empezar Empezar a ver El potencial que había Y que te digo Yo estoy ahorita Sacando en el label Canciones de música De niños De niños De jóvenes de Francia No soy tan viejo Tranquilo Pero de Francia Y que yo digo Los guatemaltecos Estamos totalmente Al nivel de ellos Y ese ha sido Mi rollo Toda mi vida O sea Llegarte a parar con gente Si sos de Guatemala O sea Nunca conocí a alguien De Guatemala De primera Entonces no tienen Una idea De cómo tratar A un guatemalteco O de Qué esperar Entonces eso ya te da Una baja en blanco Hay mucha gente Que pues ya tiene Ya le cayeron Todas las noticias Que tiramos Y ahí sí Pues ya tienen Como una mala idea Sí Como en los Estados Unidos O gente que es un poco Más educada Globalmente O de ¿Me entiendes? Ya me caen Con otras cosas Pero Normalmente Y el hecho de que seas De Guatemala Y estés en Europa En Asia Y de la nada Alguien que sepa De Guatemala ¿Te ha cerrado puertas De entrada O te ha abierto? Siempre te abre Porque ¿Qué te da? Tienes una historia Súper especial Es que eso hay que entenderlo O sea Tienes una historia Que poca gente ha escuchado Entonces Es interesantísimo Para ellos Tener Una pequeña noción De qué está pasando No es un holandés Más Que cuántos DJs No hay de Holanda Como a otro más Sino es Alguien único Con una historia única Exótico Como dijiste Hace un rato Sí Eso creo que Es muy Es muy valuable Y siempre se lo digo A la gente Y todo Que la falta De identidad Que tenemos En Guatemala Es un problema Bien, bien grande Porque Yo crecí Y todavía Hay unas cosas Así como que La gente prefiere sentirse Que son europeos Que si son guatemaltecos Y andan de que Yo soy de aquí Yo soy de allá Y madre santa Uno dice Que falta de identidad Tan grande Y que vacío Porque Si no valoras Donde estás parado Al final de cuentas Que vas a andar trabajando Por el lugar donde estás ¿Me entiendes? Es como que Sos un granjero Y no harás Vamos O sea Y de qué pretendes comer Y qué pretendes Entonces por eso Todos estamos en ese trip ¿Verdad? Es un rollo Súper Súper Deep Y al final de cuentas No solo se va en el arte Ponerle en la música El primer problema Y eso es lo que ves En todos lados Va Empezar que Es la falta de colaboración La falta de colaboración Es Principalmente Creo yo Uno de los Una de esas barreras Que nos tienen Y es Es increíble Es increíble Ver que ahora Están saliendo patojos Que tienen otra mentalidad Y que están Desafiando así A la gente Que estaba Arriba de ellos Que controlaba La industria Que controlaba Entonces Estos niños Ya vienen como que Diferente O sea Vienen pensando global Yo creo que Parte de eso Vos me vas a corregir Si estoy equivocado Es Que el acceso A las redes sociales Y el acceso A tanta información Que ya Tal vez antes Dependías De que alguien Te la enseñara Totalmente Les abre ¿Cuántos Hay O cuántos Artistas No hay Que hacen una canción En su mismo cuarto En su compu La suben a las redes sociales Y Eso pasa Ya se dan cuenta Que no necesitan Una disquera No necesitan El productor Que les haga todo Que les monte Que los conecte Que los lleve A dar a conocer Su música Sino ya hoy en día Uno tiene el control De su Es que Lo que al final Fue una ventana Al productor Ponele Cuando vivís En un país Que no tiene Ni siquiera No tiene Ni industria musical Como tal Y Y mano Sos un músico Y realmente Hacer la música Porque ponele Para muchos de nosotros La música Ya se convierte Para un músico Es como una Es como Tu terapia ¿Me cachas? O sea Estás dejando energía Estás creando algo nuevo Y Ponele Estar en el mundo Que te conecta Globalmente De la música Y todo está saliendo Del mundo Que tenés alrededor En Guatemala Que ya de por sí ¿Me entiendes? Es suficientemente cargado Para tratar De llevar una vida La presión social Que podría llevar Un artista Etcétera Yo Honestamente Tengo la dicha De no haber sentido Nunca Nada ni presión Porque me valía Madres todo Y hasta la fecha Soy algo así Con mis proyectos Y es como que Solo los quiero ver Realizados ¿Verdad? No depende De que alguien te diga Esto está bien Esto está mal Hace esto Hace esto Si no vos haces Lo que te da la gana Yo soy bien impulsivo En ese sentido Me gusta tomar Decisiones Y Si yo siento Que de verdad Son positivas Y me traen algo bueno Yo lo hago Yo así me he ido A vivir a cada lugar Y después de darme cuenta De cada decisión Que tomé Me cuenta como que Haber ido y pasado Por esos lugares Haber tomado esas decisiones Me hicieron crecer muchísimo Me Enriquecieron De mucha cultura O sea El hecho de vivir En Estados Unidos En Asia En lugares tan diferentes Vas desde la manera Que se comporta la sociedad Cómo se comportan Como grupo O sea Yo te puedo decir Dónde preferiría Vivir de esos lugares Y Como se comportan En grupo La gente Es interesantísimo Y Asia Y Asia Por las cantidades De masa Que tienen De gente En cada lugar Han sabido convivir Más como sociedad Aún teniendo Los problemas Que tienen Es como que Hay una conciencia Hacia el ser humano Que tiene Y abre los ojos A otro tipo De convivencia Otro trato Otro trato Y el guatemalteco No El guatemalteco Es muy educado Es caluroso Y todo Pero Tiene una barrera De Aparte que estamos hablando Que falta la colaboración Es la desconfianza Porque se nos plantó ya De todos De todos los Cagales Que nos han venido haciendo Y Es muy difícil colaborar Porque hay una barrera De desconfianza Que hasta bloquea La energía Que puedas Brindar Como alguien Que quiere colaborar En un proyecto O hacer algo ¿Me cachas? Entonces Ese rollo Viene a Bloquear equipos Viene a ¿Me entiendes? Aquí Es increíble Y no culpo a la gente Porque lo hagan Porque yo la verdad Es que también Estuve en ese En esa mentalidad Y fue hasta que me fui A Guatemala Y viví otras experiencias Y todo Que mi perspectiva Cambió Entonces El rollo ahorita Es como que entender Cómo Yo con mi proyecto Que al final de cuentas Empezó como una disquera Y ahora se vuelve Un generador de cultura Porque Como tal Tenemos demasiados gaps Y tenemos demasiado Que exponer Es como que Hay demasiadas historias Ahí afuera Que contar Y exponer Que te dan Mano Para años Es como que No tenemos tampoco O sea Cómo no tenemos Industrias organizadas Yo ponerle ahorita Lo que le voy a empezar A meter es a la música Quiero que Quiero que sea bien Empezar a agarrar Artistas de Guatemala Que quieren salir adelante Y ayudarlos A generar Pero para eso Sacarlos adelante Para eso necesitas Un ecosistema Donde el artista Se pueda sostener Y se pueda Respetar por las marcas También Entonces Dejar Ya empoderar Al artista Para que se respete Y no se prostituya Con las marcas Porque acá Las marcas También se han agarrado Advantage de eso Y eso también Es culpa del artista Porque vos te respetas Primero Y si no Estás jodido Sí Eso estoy claro Porque sé que Muchas marcas Lo que hacen Es explotar La imagen Del artista O del Deportista De todos Al que le patrocina No es por O sea No me malinterpreté Mi pregunta Porque no estoy defendiendo Ninguna marca En Guatemala Pero No crees que eso pasa Yo voy a trabajar Con marcas Yo voy a trabajar Con marcas No pero es la manera En la que trabajas Y los fines Y como que La misión que tenés Cuando trabajas Los proyectos en conjunto ¿Me entiendes? O sea Tienes que trabajar Con marcas afines Que se preocupen Por el También por O sea ¿Me entiendes? Yo como disquera ¿Por qué quiero tratar Diferente a mis artistas? Porque quiero que se sientan Respetados Porque yo no me sentí Respetado Entonces yo estoy tratando De ser un híbrido Porque yo entiendo Que la estructura Y la mentalidad Más que todo Y los valores Que tiene que manejar Un label Pueden ser diferentes Para tratar Por igual a sus artistas Porque yo cuando estuve Incluso con los holandeses Yo terminé mi contrato Y súper contento Porque me sentí Como que me dieron alas Entonces como que Empecé a desarrollar Todos estos proyectos Te diste liberado Antes te tenías Como que estabas De brazos cruzados Pues era Más que todo Te pueden parar La creatividad Porque ellos están Moldeándote A su perspectiva Pero al final Yo lo que trato de hacer Solo es como que Curar un poco Las cosas Como a nosotros Nos parecen Tal vez correctas De hacer Sin obstruir La esencia Y la libertad Del artista Entonces para encontrar Un balance Entonces ¿Por qué? Porque mano Yo soy una persona Que de verdad Como artista Tenía una visión Y todo Entonces Y fue muy bueno También que yo supiera Decir Poner mis límites Y todo Pero Yo como artista Si sentí que Ponele Cuando ya estaba Con la disca Holandesa Y todo Se estaban Poniendo barreras Y eso Como artista Te para bloqueando Te genera estrés No logras sacar O sea Al final solo Quieres desinhibirte Y hacer lo que Quieras en la música Entonces Ese rollo Casi que te agarran Casi que te agarran Como de su títere Y te moldean Sí Al final de cuentas Recuérdate que Ellos también Son parte De tu carrera Entonces como que Tener un porcentaje De tu carrera Es parte De que tengan que trabajar Entonces al final Es como que Las cosas funcionan Por un cierto tiempo Por ciertas cosas En tu vida Entonces yo no puedo decir Que no me ayudan Nada ni nada No Honestamente Les tengo mucho cariño Todavía al equipo Y mano Desarrollaron mi carrera Los holandeses Fueron los primeros Que me agarraron Me sacaron ¿Cómo se fijan ellos En Carl Núñez? Empezando De joven O la primera vez Empecé a hacer contacto Con gente que estaba Produciendo bien Que ya estaba conectada Con estos labels Y así logré hacer Una colaboración Mandaron un demo Era mi rola Con mi nombre Y mi cuate Iba en colaboración Conmigo Y él fue el primero Que me hizo la conexión El Leon R Me encontró Y me empezó a trabajar Entonces yo me seté Como meta Todas las canciones Sacarla con ellos Porque había firmado una Entonces ya sí Yo me mantuve Trabajando con Armada Entonces ellos me dieron Ellos me dieron La credibilidad Como artista Que yo era un artista Internacional Firmando en Holanda Etcétera, etcétera Eso me ganó El respeto en Guatemala De que mi trabajo Era bueno Entonces porque Yo me senté Yo me puse Un standard Alto Lo que es triste Que alguien más Nos tenga que validar De fuera de Guatemala Para demostrarnos Que nuestro trabajo Es bueno Ajá, exacto Pero los tiempos Han cambiado Entonces esto Esto es como era antes O sea, hoy son otros tiempos Y es que bueno Que lo mencionas Porque es cierto Pero entonces Y así empecé A cerrar mi carrera Pero siempre fue Como que tenía Que bailarme Alguien más afuera Para que tuviera Que la credibilidad ¿Por qué? Porque la gente De esta industria No es creíble Vamos Es triste Pero no hay En la industria musical Y torna Y conecto mi compu Y no es que no sean creíbles No, el artista No es que no sea creíble Por su talento Sino es más que todo Por la gente Que lo maneja No es creíble Porque no hay Primero no hay una organización No hay una colaboración No existe unión Es como Es caer en un lugar Como es como Es caer como En una finca Y cada quien Tiene su barda Y agua si te metes Como va Órale Buena onda O sea Solo venía a hablarte A ver si querías Que hiciéramos algo de a huevo Pues o sea Nos vemos ¿Me entiendes? Es como que un tripasiva Pero acá te vienen A traer con tolva ¿Me escuchas? Entonces Entonces Ese rollo Ese rollo No me llega Entonces Cabal Entonces ahora yo He venido como que Con la mentalidad De Agarrar a los nuevos talentos Y los nuevos DJs Que Me traen otra Traen otro chip El chip que puede sacar Guatemala adelante Y crear unas cosas increíbles Porque son demasiado buenos Y cada vez están apareciendo Más así Me están presentando Estoy trabajando ahorita Con Con varias empresas De los Estados Unidos Que hacen los mejores festivales allá Y una de ellas Me contactó ahorita Un productor Que tiene varias disqueras Y una de ellas Estoy trabajando Y te voy a sacar Mi primera pena española Con ellas también Y me mandan un mensaje Y me dicen Mira es que te queríamos Conectar con él Que es de Guatemala Yo creí que bueno Hay bastantes guatemaltecos Based in US Y yo Tengo mucha relación También con ese público Porque El latino En US Es una persona Súper calurosa Con nosotros Y bueno O sea la economía Te depende de ellos Y me da Entonces un saludo Si nos están viendo en US Y Entonces Me di cuenta yo Que Era una mentalidad Que vos Te quedabas Madre Santa ¿A qué hora Ellos lograron salirse De su mundo Y es que Solo el internet Y el mundo de la música Los llevó a Imaginarse en otro lugar Y trabajar donde Nunca se imagina Que estarían Y ahora que ustedes Les enseñen La historia Y la realidad De cada uno De estos artistas Tan talentosos Que traemos Ustedes ya nunca Van a ser esa gente Pero vos crees Que en Guate hay Es como Hay y un chingo Hay y un chingo Es como que Y aquí están Y estas son Tienen que ser Sus historias Entonces Planteamos Muchas ideas Y muchos conceptos Dentro de la marca Que van a pretender Como Como mensaje De dejarles a ustedes Este es tu proyecto New Culture Lo que vemos en tu En tu suéter Así se llama O sea que cualquiera Que quiera Seguir el rollo Que está pasando New Culture New Culture New Culture Es nueva cultura Somos generadores De cultura Amplificamos Arte Y de todo O sea todo Lo que sea bueno Lo que sea Relacionado con arte Si amplificamos Arte y cultura A través de contar La historia De sus artistas Vamos Para internacionalizarlos Pero no solo Artistas musicales Puede ser Artista plástico De hecho Ahorita tenemos Artistas plásticos O sea Y tenemos artistas Tenemos Pamela Symphony Toca el cello Increíble Vamos a lanzar su video Tocando en el lado También Men Muy buenos artistas Hay buenas Buenas cosas Se vienen ahí Con New Culture Si Es que es increíble Es como que Ahí han estado Y porque Andar craving Tanto de afuera Cuando Hay mucho aquí Solo es como Contemos la historia Porque ahí están Vamos Así O sea New Culture Va a ser como Esa mano Que nos va a ayudar A Más que Más que Más que la mano Va a ser el canal Va a ser el canal Porque Que se trata New Culture Nosotros Yo les digo Y les estoy hablando A los artistas Por el punto En el que estamos Estamos 30 años Atrás de Industrias Como la mexicana Y la colombiana Entonces nosotros Estamos trabajando Con artistas Que nosotros sabemos Que ya Que también La tienen clara Va Porque esa gente Ya está en Guate Va También vamos a empezar A trabajar En el aspecto De educación Y empezar A invertir Más tiempo En todo lo que es Educación temprana Desarrollo Producción Música electrónica DJ Y todo O sea esto va Dentro del plan Pero No solo va a ser El que ya es cabrón Sino El que quiera empezar El que quiera empezar Vamos a educarlo A apoyarlo Y darle sus primeros pasos Como Yo les pongo el ejemplo A la gente Que ponele Yo Cuando estaba más pequeño Yo quería tocar Tener clases de violín Pero no Digamos En aquel momento Mis papás No tenías posibilidades Para meter una clase De violín Entonces yo no Empecé la clase De violín Yo jugaba a foot Y Siempre vi la música Como algo súper interesante Pero se me hacía Un poco difícil Porque es complicado Para cierta gente Y realmente En Guatemala No tenés Tantas posibilidades De llegar a estudiar Va O sea Tampoco te lo hacen Es pensar en algo Si vos le vas a meter Tanto esfuerzo A algo Mucha gente Porque lo que quieren Es profesionalizarse Pero por qué Te vas a profesionalizar En un país Donde no existe industria Por eso mismo No crece la educación Y no hay más gente Interesada en estudiar música Y ese tipo de cosas Va Entonces Yo creo que A mí me tocó Escalar como la escalera De bueno Ahí está Holanda Y me voy a subir Y los que me empujaron Fueron la gente buena Y guate O sea Literal Esa gente que sí creía en mí Te dieron patía Como decimos Para que llegaras Ajá Pero esa no tiene que ser La historia con todos Pues podemos armar una escalera Que por eso son industrias Generar colaboración Y intercambio Con los demás O sea Aquí tenemos Hemos traído A los mejores artistas Del mundo Y por qué no hemos generado Colaboración con la misma gente En otros países Porque tenemos que hacer El scouting Tenemos que encontrar A esos talentos Tenemos que ¿Me entiendes? Contar bien la historia Y ahora Los tiempos cambiaron Los artistas ya están Más sabidos ¿Y qué onda? Ya están preparados Ya vienen como que Bah Tírenme la onda Tírenme la onda Que yo estoy Yo Solo ganas Pues Entonces Manos Cuando ves gente así A vos también te vas a entrar Como que Bayo también lo va a entrar así A todo el proyecto Porque todo el proyecto Y también toda mi carrera musical Todos están alineados En todo sentido Para Salir O sea No salir adelante Sino caminar juntos Y Caminar por esa escalera Que vos decidís De la industria Porque todos están Con la misma mentalidad Si nos agarramos manos O sea Otra cosa Entonces Ya hay la calidad Cuando empiezan a ver Ahorita Sí Van a ver una música Eso van a decir No tenemos nada que enviarle En la industria colombiana Mexicana Pues van a escuchar música Buena Buena música Que se puede respetar Buena música Con artistas Que tienen historia Que comunican realmente Lo que Lo que Lo que sienten Es real ¿Me entiendes? Eso Eso Entonces Guatemala Ha vivido en un estado De Mano ¿A qué hora queremos Pretender ser europeos Acá bro? O sea ¿Me cachas? Es súper Súper Mal rollo Andar en En busque de algo Eso tan fake Como una Como una identidad Que nunca vas a tener En tu vida Pues Entonces desde la moda Desde todo Podemos tener Podemos tener Una perspectiva diferente Y un input Que tiene que cambiar Pero es hasta que Encontremos respeto En los proyectos Entonces Caí en Guatemala Donde Antes no me miraba Yo pasé por como Lo que todos artistas Pasaron Y como que Hablas y como que Si estás hablando Pajas ¿Va vos? Porque si es Y así tiene que ser También porque Con tus acciones Tenés que darle A conocer a la gente Lo que puedes hacer ¿Va vos? No puedes andar Esperando Apoyos Y solo Estar echado En el sofá Esperando Que Entonces yo Si me puse A hablar un chingo Y a contar historias Y a contar Todo lo que quiero hacer Pero las ejecutaba También Y sin energía La gente que me ha apoyado No lo podría lograr ¿Va vos? No, claro O sea DJ Meg es una lista De votos por popularidad De DJs alrededor del mundo Y he estado ahí ¿Entendés? Sí Bueno Ya que mencionaste Ese tema Yo creo que Pues ese es un tema Que a muchos le interesa Te voy a hacer Era un tema Que te quería preguntar Más adelante Antes te quería Como tocando el tema De como la escuela De New Culture Entémame ahí Así que Jodiendo Si yo quiero ser DJ Hoy Te digo Carl Mira Enseñame ¿Cuál sería el primer paso? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Para los que nos estén escuchando Que digan Bajar el software Bajar el software ¿Pero por dónde empiezo? Bajas el software De Tractor Y Luego te metes a YouTube Y orale Ya sos DJ Ya Así me cometí Bien productor Sin torna Sin nada Así me cometí Bien productor Sin torna Ni nada O sea Puedes empezar a hacer música Solo así Si tenés conjo Ya estás O sea La compu Puedes aprender todo Y después la práctica Y todo lo que puedes aprender Al final de ser DJ Lo que entendés Es como que Vos tenés que ir Como que leyendo a la gente Y darles Esa El mundo De la música O sea La responsabilidad Esa es pura experiencia Esa es pura experiencia Pero la responsabilidad Y esa vaina Bajate el programa Y ya estás Hecho y derecho O sea que realmente La responsabilidad del DJ Con lo que decías Es El arte del DJ Mantener a la gente En el mood Que ellos quieren estar Y que vos también sentís O sea Vos cuando te Vas a presentar en vivo Estás en una discoteca En un festival Tenés ya más o menos El listado de canciones En su orden O vas a improvisar En ese momento No Fíjate que Bueno Hay veces que O no querés dar la receta Mira pues Hay veces que No 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 De hecho te lo voy a decir Hay veces que pienso Que es por huevón Pero después me di cuenta Que es porque es natural Porque lo que pasa Cuando estás mezclando Es que no puedes hacer un set Y pensar que lo vas a tirar Así y asá Cuando vas a tocar un club Depende de la ocasión Porque puedes Como que organizarte Y decir bueno En este toque Tengo un festival O sea Tuve ultra Dije bueno Tengo que tocar esta Y esta y esta Vos Y este mood Tienes como esas 4 o 5 Que a huevos van en el set Pero Mira pues Es como hacer un mapa De emociones realmente Entonces vos te Pones en la posición Del mapa de emociones De como va el toque Entonces Para ultra y esos toques Me meto en eso Pero cuando sos club Y todo eso Recuerda que estoy tocando En diferentes lugares En diferentes lugares del mundo Entonces la vibra De cada gente es diferente Entonces tengo que ver Que rolas me funcionan Y que no Entonces he tratado Como de meter cosas Que quiero meter Y que sé que me van a funcionar Y las meto Pero siempre paras cambiando De plan Pasas tocando otras cosas Y eso es lo que lo hace alegre También va Ir improvisando en ese momento Y ir sintiendo Las diferentes Si decís Ahorita va a ir cabal Aquella va O a qué Y no te ha pasado Que estás a media mierda Te está acabando la canción Y decís Puta cual pongo ahora Si Si me pasa Siempre te tiras Más de alguna guasa Y te sale O sea Como también la cagas Si me ha pasado Pero Que par de segundos En lo que sacas otra Es estar vivo O sea Tienes que seguir el show Y no mostrar Que la regaste Y cómo saber Porque al final de cuentas Cualquier momento Digamos Vos vas a saber Que la cagaste O se te va la torna No Y se encuentra Y lo cagarrás Hay veces que se ha chingado Por mi culpa O de alguien más Pero tenés que estar listos Listo como para Resolver en el momento Parar el micrófono Y te parás Y qué onda No sé qué Y vas a empezar a hacer dinámica Ay qué onda O sea Siempre interactuas con la gente Pero eso es por el Ya por el rollo De la cantidad de gente Y el tipo de De eventos Que estoy Bueno ¿Qué es más de abuelo? ¿Tocar en discoteca En club o en festival? Cada diferente Porque la tipo de música Que tocas es diferente Entonces ¿Qué te abuelo más? Porque me imagino Que la adrenalina Los nervios del momento Ah es que los festivales Siempre son especiales Porque cuando hay festivales Es festivales Es algo especial Entonces como que Tratas Entonces como que Tratas de empujarte A tocar cosas Que no probarías normalmente Porque tenés más gente Entonces hay más energía Que puedes como que Jugar con la música Entonces como que Estás en un rollo Además de experimentar Y tratar de dejar un show Que te va más allá Cuando estás en un club Estás también Tenés que tener En consideración Que la gente Ya viene de fiesta De Que no están No están A la expectativa De un cambio de género Tan abrupto Ni nada Porque no están Mira Si ya llevan una noche De club Y vos cuando te subís Traes al club Prendido Y necesitas darles Como el Empujón No Ya el último Porque yo me estuvo Ya como para terminar La noche Entonces Ya así ir a dar Sopapos Así de Vámonos Y órale Vámonos El último Envión Con todo Vámonos Entonces Ese rollo Es súper diferente Pero Es súper chile ¿Cuál ha sido La discoteca O el club Más Loco En el que digas Puta aquí Si la gente Si estaba Que quería Que les tocara Música Bien pesada O ¿Ha habido alguno? O más o menos Todos en los que has estado Es Como la misma Energía De la gente Depende mucho Del lugar En que tocas En Asia En Asia Por lo general Bueno igual En Guatemala Es que La gente Cuando yo voy a tocar Ya tienen una idea De lo que toco Entonces es como que Ya entro en una categoría Y yo toco bastante O sea Melódico también Y todo Pero toco bastante duro Más ahora traigo Un par de sorpresitas Bien chilenas Es que ya hay de todo Ahorita Entonces Esto de ajá Es como Vengo a caer acá Y sí a todo Es como Ajá Sí a todo Ajá O sea tu música No es la clásica Pero bien hecho Pues ajá Pues ahorita Fíjate que bueno Las últimas canciones Que saqué Son bastante relajadas No sé que estoy hablando Que es solo duro Porque el último año Como anduvo el rollo Más chile No iba a estar sacando Club Music Si no han estado Los clubes O sea quiero lanzarlas Cuando los pueda ver En el club Y compartirlas Y men O sea Ahorita los últimos años Estuve sacando unas Que tienen como que Medio R&B Es loco en electrónica Las pueden ir a checar Y Me las gocé Y tienen como que Más Vocales Raperas En inglés Y Ahí están los videos En YouTube Pueden poner I'm yours Esa fue la última Bastante chill I'm yours Lo grabé el video En París También Y sí Eso lo pueden checar Ahí he estado haciendo Realmente Como que bajé Revoluciones Empecé con todos Estos proyectos Me Como Evolucioné Esa es la palabra No es como te reinventaste Es como evolucionaste Ese es el rollo O sea La pandemia te vino También medio a cambiar Un poco Lo que estabas Sí al final Acostumbrado a tocar Sí Te cambió un chingo A quien no Nos cambió la vida A todos A mí creo que me volvió Todavía más Optimista Y agradecido Con lo que tenía A saber que Si el día de mañana Si sabes que el día de mañana Todo se puede ir Porque no echarle ganas Ahorita A todo ¿Y cómo hiciste Para filmar esto En pandemia O ya estaba abierto No eso fue cuando Eso no había nada de pandemia Solo estaba viviendo Ahí en París O sea fue pre-pandemia Ajá Y pueden ver en el apartamento Con los cuates chukis Con todos ¿Qué es un chukis? Men El chukis Somos todos los que pensamos diferente Y Creo que somos cool O sea Somos gente que tiene Otra mentalidad Que vamos a empoderar A realmente todos Pues porque la verdad Es que todos somos chukis Men O sea Solo hay un par de Chacas Mala onda Así diría ¿Me entendés? O sea Eso es lo que digo Es como que Entender que el chukis Es esa nueva generación Somos cool men Somos Ya Ya andamos con tantas Perdón Con tantas mierdas Y Y queremos Somos positivos Somos gente bien Que hemos sido Tal vez marginados En algún punto Por nuestras ideas Pero somos La mayoría Ese es el problema Ese es el problema Ajá Entonces Ajá Somos Tim Chucky O sea que no es el muñequito Que te va a jalar las patas A cuchillarte en la noche Es que vos Nace de un montón de historias Vos Porque El término Chucky Como que se ha viralizado Últimamente Y la verdad me llega O sea ya lo pusiste Saludos a todos Saludos a todos mis chukis Buena onda Ajá A todos los chukis Ajá Y al chuki también va Y aquí hay Mara Bautista Chica Ya de cajón llevan El título en la frente Sí Olvídate Cabajal Ay Bueno Regresando al Lo que mencionaste De que estás en el Top 100 Ajá ¿Cómo lograste O Que es el proceso Para que Podas enterrar Popularidad Eso es un El DJ Mag Es voto por popularidad De DJs alrededor del mundo Entonces ¿Qué pasa? Yo fui un DJ Que traté de agarrar Todos los aspectos De cómo agarrar una carrera Y contaron la historia bien Porque al final Y eso ya lo tienen claro También mis artistas Porque todos estamos conscientes Que 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 esto es un negocio Y la industria También necesita ser Entendida Al nivel de que Ellos tienen que manejarse Un lado de mercadeo Y eso es a través De contar una historia Y contarla bien Y al final Esto no tiene nada de negativo Eso es entenderle a la gente Que Tenemos que saber Comunicarnos Y comunicar nuestras ideas Porque al final Ahí va a estar Ahí va a estar el valor Y vas a lograr Hacer entender Realmente tu visión Y tu misión Entonces Esto es Esto es algo Que lo tenía muy claro Desde Patojo Y si yo me ponía Estándares Y mis Y mis Y mis Como ejemplos Mis ejemplos Eran gente Que estaba en el top Del mundo Entonces ahora yo estoy En el top del mundo Porque es como que Seguí mis lineamientos De idea Para llegar a esa calidad De cierta manera Y los ejecuté Entonces ahora Es como ejecutar Las industrias En las que yo He tenido la oportunidad De experimentar Y como conectar Los lugares en el mundo En los que yo estoy Con la industria guatemalteca Para poder desarrollar E internacionalizar A sus artistas Para que repliquen Tu modelo Lo que vos aprendiste Para poder llegar ahí O sea Hay una fórmula Que estoy desarrollando Evolucionando Digámosla así Porque obviamente Son otros tiempos Pero yo ya estoy Yo ya estoy viviendo Fuera Ya he estado En bastantes lugares Del mundo Y eso me hace Tener la oportunidad De poder conectar Dots Y ponerle yo Mi management Está based en Shanghai Y eso es Súper importante para mí Porque es una escena Que se está desarrollando Y yo estoy teniendo Parte en ella Y yo voy a poder Conectar artistas De Guatemala Con el mundo Y ahora también Lo estoy empezando a hacer Manejando cosas Y realmente Es entender que Tienes que manejar Esta influencia Para poder lograr Resultados positivos Para nuestros artistas ¿Me entiendes? No puede ser que nosotros Tratemos de traer Todo de afuera Y que no podamos Intercambiar a nuestros artistas Que también tienen Esa calidad Entonces Ahorita En mis planes Todo esto Yo iba a desarrollar New Culture Entrada en Shanghai Vine por la boda De mi hermano A última hora Ustedes saben Cómo estaba El rollo de los viajes Y todo eso Y no se sabía Qué onda Y ya fui a caer acá Y ver todo esto Abo es empezar a entender Y en eso la idea Empezar a desarrollarse Y a evolve Y encontrar gente Que también O sea Bueno New Culture No solo estoy yo Pues Es todo un equipo Tengo un equipo O sea Y también La gente que está Conmigo en el proyecto Es gente De Guatemala Que piensa diferente Y que ya ha logrado cosas Y que yo lo respeto mucho Entonces Cuando El support Ya se vuelve De un equipo De gente Con valores Y con misión buena Cambias industrias En este caso Es crear una Que no existe Y de verdad Tener un mindset Que lo podemos hacer Entonces Eso ya Es darlo por hecho Entonces ahorita Solo estamos empezando A maquinar Y como Punto importante Es compartir La historia ¿Por qué? Porque la gente Tiene que entender Que hay gente Con visión Y con visión Que queremos cambiar El rumbo De las cosas Porque fuimos parte De ellas Y creemos Que podemos cambiarlas Así es siempre Vamos Sí No vale Regresando un poco O sea Creo que Está entiendo Lo que es New Culture Regresando un poco A la A la pregunta Del Top 100 Ajá Vos decís Que eso es por popularidad Entre artistas Total Cuando yo me meto En la página web A votar Porque se abrieron votos Yo como Ahí sí que Un usuario Más También tiene validez Ese voto Es total voto O sea Te lo puedo decir Porque yo Ponele Yo manejo Yo manejo Mis campañas De marketing Para hacerle Informar a la gente Que estamos participando En la campaña En el Top 100 De DJ Mag Y yo te puedo decir Que hasta la fecha A mí se me han acercado Italianos Chinos De todas partes del mundo Preguntándome Cómo pueden Y te piden estrategias Te piden todo O sea ¿Me entiendes? Empiezan a caerte encima Y lo que tienen que entender Es que ellos Men Tienen que crear una fundraise Y preocuparse por Por sus seguidores O sea Antes de querer solo estar En el Top 100 Es un voto bro De alguien que se metió Y tuvo el tiempo De dar un chingo de clics No un chingo de clics Pero me entiendes Son un par de clics Pero dar cinco Dar un cinco o seis clics Poner tus datos Poner nombres A no cualquiera Y por eso te digo Que a mí la gente Que me apoya Es Men Es gente que me apoya Entonces yo En ese sentido Te puedo decir Yo le doy validez total A este proyecto ¿Por qué? Porque yo lo he vivido Y yo tampoco Men O sea Toda la gente Que me conoce Saben que yo nunca Pude haber pagado Por entrar a esas listas ¿Me entiendes? Me imagino que son Miles de miles Saludos 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 a Javier Bauer Javier Bauer Es la persona Que me alentó Y que me manejó Mi primera campaña Y fue el que me dijo Que me tirara al agua Porque yo estaba Pasando una época difícil Y yo ya estaba Ya había llegado a 109 Y me dijo Vos le tenés que ir a este año ¿Me entiendes? Y men Si ustedes supieran ¿Me entiendes? O sea Es impresionante O sea Javier Bauer sí O sea Me alentó también En su momento Y mucha gente Siempre desapareció En el camino Y me dio Todas las Así las ganas De seguirle dando A vos Entonces como que Tenés el ejemplo ahí Con gente O sea yo Te agradeciendo Ajá Cuando entras el primer año Porque cuántos años Llevas en el Top 100 Has estado Estuve cuatro años Consecutivos 2020 Nada No toqué No me O sea no No fue el año Y se paró Desarrollé esto Porque estaba empezando De invertir en el proyecto De New Culture Y obviamente Yo dejé de tocar Desde Bueno Yo Ah bueno Yo estaba en Wuhan El 8 de enero O sea yo Yo fui de Wuhan A París O sea que vos Te llevaste el virus Puede ser Es muy probable Pues o sea Ajá Ajá Es muy probable Que sí O sea Y te digo Yo estaba en Wuhan O sea Me viví el virus Así Nice O sea Estación de tren En Wuhan A Shanghai Agarrar avión Llamé de Suiza Después de Suiza A París Y caer Después solo ver Que me llegaban videos De que donde yo estaba Estaban sacando la mar Enjaulados Entonces yo decía Bueno Órale va Me voy a quedar Acá encerrado Y que Aquí quedó Aquí quedó entre nos Porque men No quería hacer show Para el mundo Y me quedé encerrado Loco En mi apartamento Así Bien O sea no me Sabes que estaba haciendo Bastante yoga Yo ahorita Entré en una etapa Donde me he estado A full En el culture Me he parado Y a mí me mantuvo La meditación Y yo Hace tiempo Porque pasé meses En cerrar un apartamento En París Y yo decía Madre La vista me salvó Y el yoga Así Me imagino Puta que haber sido Desesperante para vos Después de andar De arriba abajo Tocando Viajando Fíjate que lo sentí Estar saliendo De las 7 De las 7 de la mañana De cada lugar Y Entraste casi De las 7 de la mañana De la party Tocando las De 12 O de 1 A 3 Te vas al aeropuerto Al hotel Dormís 2 horas Te vas para Te vas para El otro aeropuerto Entonces ya agarrás Entonces ya le lupes Así Es una rutina Bien pisada Entonces ya te empiezas A volver medio lucas O sea La falta de sueño Ya te empieza a pegar Entonces ya empezás A entender Empezás a entender La dificultad Del trabajo Y todo Pero siempre estuve Agradecido Por estar en sus vueltas Y sí O sea Estar en la mitad De la India Tocando Estar En Etiopía Estar No sé En Beijing Con unos atardeceres He ido como 4 o 5 veces A la muralla china No sé O sea Ahora yo lo veo Y digo yo Madre vale tanto la pena Y como que Mejor experiencias Y cosas que Nunca me imaginé En mi vida O sea Que Sí te lo vale Pero al final También te das cuenta Que hay una estructura Más saludable Que seguir Para el camino Y el futuro Porque no podría Mantener ese estilo De vida Y es tan duro Y decir que Mentalmente y físicamente Me imagino que es Cabal Y decir que Mano Yo no caí en droga Ni nada de eso Porque en China Y en Asia El tema de eso Es duro Es bien Ajá Y también Tener sentados Tus valores Bueno sí Eso Creo que es importante Tener tus valores Y cuidarte Porque me imagino Que bueno Todos los que Porque tenés el alcohol Tenés el alcohol Ahí a la mano O sea Solo tenés a la par O sea Ahí está En tu rider Ahí está Bueno O sea Yo también me echo Ese me voy a un shot De tequila Y que pisados Pero Ese ya es mi rollo Y no tampoco Me pongo borracho Ni me pongo así Loco Para mí ¿Me entiendes? Tenés que mantener Una línea Súper Straight Que yo la cagué De Weero Y aprendí ¿Por qué? Porque todos De Weero Hacemos cagales Todos de Weero Hacemos cagales Empezamos a conocer Las cosas Pero a mí mis papás Me dieron la libertad De conocer y cagarla Y eso fue bueno Porque me hicieron entender Que era bueno Y que era malo Entonces eso también Es otro pedo Vamos Que yo desde Weero Lo prohibido Que ni volteas a ver Y después es peor Ajá Mis papás Siempre han sido Como que me entiendes Me educaron De una manera diferente Eso también es muy importante Vamos Porque Me dio la libertad De saberme comportar Y ponerme límites En donde sea Que estoy viviendo Porque es una realidad Y unas situaciones Uno cree que Bueno Ya cuando estás en París Y en lugares así Ya te das cuenta Wow Las cosas salen de mano La mar está ahí En Fucked Up Y en todo el mundo Entonces ya decís Como que bueno Todos los Está Fucked Up Vamos Así que Aquí cae en nosotros Nada que Está en vos Porque Mano Nadie te va a estar Ahí sí que Como que fuera tu papá Cuidándote Está en vos Sí Y al final Parás tirando tu vida A la verga Esa vida artista Todo el mundo Que cree que La parte de vos Es la vida Rockstar Aquí el rollo Es enfocarte Y Tener entendido Que Ajá Es que Men O sea Estás viajando Llegas a tu casa Y después tengo que Ponerme a producir música Vamos Si no No tengo música Y te pese a comer el tiempo Porque después ya no tienes tiempo Para vivir con tu familia Porque entonces yo estaba Viajando todo el tiempo Yo llegaba Y lo que tenía que estar haciendo Era música Después ya siguiente Un fin de semana Estaba en India Estaba de regreso Veamos Otro fin de semana Estaba en no sé dónde Y estaba de regreso O sea Viajes así Vamos O sea Que hasta yo Ya estaba cancelando Ya cancelabas viajes Así A Etiopía Era el segundo año Que me invitaban Porque el primero Yo venía tan cansado De un viaje Que dije No puedo Es como que Ya llegaba yo así Era como No Ya no más Y tengo que hacer música Y quería compartir Con las personas Que tenía a mi alrededor Y todo Entonces ya como que Tienes que encontrar Un balance también Entonces como que Tener eso en consideración Con los artistas Y toda onda Es importante Yo también Mi management Lo maneje yo solo Mi hermana Trabajo conmigo La mandé a A todos lados Y ella es una persona Super smart Vamos O sea Es otro rollo Y ella me Me educó mucho También en el proceso Ella se fue a estudiar Ahí a Amy Thompson Que es la manager De Swedish House Mafia Y de DJ Snake Se fue a cursos Allá a Londres Con ellos O sea Me dio mucho input En su momento Y me trabajó mucho Como la misión De De voz como artista Sí Entonces eso fue muy importante Porque es mucho Es bueno el input Que he tenido De las personas Que han estado rodeando Eso es clave Yo creo que No solo es uno El que al final Sale adelante Sino Es un equipo Ah bueno Es un equipo Sí Sí Un sorteo como Un sorteo como De esos que ves Los documentales Estiva Oki O Chase Smokers Que se la pasan 250 días del año Tocando y viajando Sí O sea ¿Cómo le hacen? O que crees Que sea Su balance Pues lo que pasa Es que ya son Ya son Otros niveles De como se llama Organización Y de logística Y es respetable Porque a esos niveles Se quieren llegar Entonces solo es como Es la manera En que otros Organizan En su vida O sea La verdad es que Puedes hacer de todo Si estás organizado Y tenés al equipo Humano Disponible Para balancearte Pero Siempre poniéndolo En un alto Recuerda que Esto de Chase Smokers Después de estar Tureando así Se retiraron Creo que por dos años Y ahorita van a volver A sacar su álbum Entonces ahora Los artistas Ya viste Desde que Avicii Se murió Cambió la mentalidad De la industria Los artistas Ya se dan Sus años O sea Pararon un poco Ajá A mí me sirvió Esto también O sea Como que yo siento Que al final Me dejó desarrollar esto Que para mí Es una plataforma Que yo siempre soñé Con Y nunca Al ritmo de vía Que llevaba No hubiera tenido El tiempo Para hacerlo tampoco O sea O sea Que para vos La pandemia Te cayó de perlas O sea Sí me sirvió Algo positivo Sí Y me dio los huevos Para meterle con todo A mi proyecto También vamos En vez de Más que huevar Me dijo Ahorita con todo Pues porque Ya viste como se bajaban Porque ya viste Como son las ondas Y más que Pues el andar en tour Ya no estaba No lo podías hacer Pues Cuando le acabé En Guatemala Llevaba como 5 años De no pasar 2 semanas O una semana En Guatemala Entonces como que No es lo mismo Me voy a caer acá Y pasar un tiempo De entender Que está pasando Y ya te cuentas Que no ha pasado nada Ahora ya extrañabas Tu tortillita Con frijol No Mano O sea Obviamente Amo Guatemala Y por esto de acá O sea Pero el hecho Es de que Bueno En aspecto de trabajo No En aspecto personal Es que eso es lo que pasa Es como Estar en el mejor lugar Es tu casa Somos naturalmente Tan ricos Como cualquier otro país En el mundo Y tantas cosas buenas Vávos Y si es Es gratificante ¿Me entiendes? No hay un lugar como casa Y me gustaría Poder decir Ala yo Vivo en Guatemala Viajo desde Guatemala Si fuéramos solo un hub Para viajar más fácil Y que los boletos No fueran un ojo de la cara Más gente pudiera vivir Diferentes experiencias O sea Y invertirle un poco más Al aeropuerto Empezar ¿Me cachas? O sea Van tan deep Cada tipito de problemas Que están acá Que son tan obvios Y van tan deep En el país Que yo digo A la madre santa Quiero eso Ajá ¿Y cuándo te vas a Shanghái? ¿O hasta cuándo Te tenemos acá en cuate? Pues ahorita Estoy planeando Quedarme Unas dos Tres semanas más Porque Pues Ahí que por Por cosas del destino Las cosas están saliendo Y New Culture Está caminando Cada vez mejor Y estoy encontrando Más gente Con quienes colaborar Eso me va a dar a mí Creo yo Una paz De poder irme Porque me estaba comiendo La idea de irme Y que no tener Esa gente con la que me estaba Porque al final Es entender Que esto es en equipo Entonces yo me voy a ir Quieres dejar todo montado Seteado Casi que caminando Para ya irte más tranquilo Sí Y sobre todo Es como que encontrar Encontrar a esas personas Que vienen con esta mentalidad Incluso si alguien Está viendo esto Y cree que Puede aportar Es siempre bienvenido Bienvenido Porque ese es el rollo Entonces Cáual Encontrar al equipo humano Al final Es eso Generar colaboración En esos momentos Para poder empezar A desarrollar estas ideas Que me Yo dependo de la gente Y su mentalidad Y su energía Que quieran compartir Para lograrlo Y en Shanghái ¿Qué Ya se puede tocar En discotecas allá Hay algún festival Que tienes en mente Para que te creas Preparar Solo vas a ir A producción música Fíjate que en Shanghái Mi manager Y el equipo Que tengo Ponden en New Culture Es mi proyecto personal Después de mi carrera La estoy manejando Con un management Están based en Shanghái Y mi manager Es el Él fue el creador De un festival Que se llama Storm Que es el festival Más grande en China Y tiene su propia disquera Y empezamos a desarrollar Nuevos proyectos Entonces New Culture Va a estar desarrollándose Aleatoria O sea Paralelamente De Guate Con China Y el rollo Está en poder Intercambiar Energía Entonces Mi plan es Sentar pie en China Y empezar a desarrollar allá Mis conceptos Que también van a estar Llevándose a cabo acá Entonces De esa manera Vamos a empezar a conectar Dotsy Y empezar a crear La escalera que queremos Para poder Interrelacionar A las artistas Y empezando por mi gremio Y ya nos estamos expandiendo Estamos viendo R&B Queremos Artistas clásicos Estamos Vamos a Bueno Queremos ayudar A toda la persona A quien podamos De una manera Que haya colaboración Y que las personas De verdad Hay un intercambio De energía justo Entre el record label Y el artista Vamos Entonces Ese ha sido Como que Mi 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 búsqueda Porque Si O sea Yo Después de vivir Tanta disquera Y tantas cosas Dije yo El artista Necesita otro Otra Otra manera De salir En Guatemala Es más especial En Guatemala Es romper Barreras Y en Guatemala También tenemos Demasiadas cosas En que trabajar Y creo que En este campamento Que tuve con Red Bull En cuatro días En un campamento Íbrido Con reality show Donde van a poder Conocer más De las historias Y de la De la persona A nivel personal De cada artista Del proyecto Se llama Elements Y me llevé Ocho artistas Guatemaltecos En los cuales Tienes Chelistas Dos cantantes Todos producen Realmente Todos producen Porque aquí en Guatemala Tienes que hacer El trabajo De casi De todo Para salir A flote Y Mano Compartieron sus experiencias Sus historias Y compartieron Su Su show Con la gente O sea con nosotros Tuvimos desde el proceso De que se levantaban Comíamos Nos tiramos al lago Aquellos ya nos empezaban A contar un poquito más De como les había nacido La música en ellos Solo el proceso De como empezaron Porque hice tríos Hice Dúos Y el proceso De como grabaron su canción Hicimos un plugs Hicimos Live DJ sets No Otro rollo Fue un camp como dijiste Pero bien documentado Para contarles A usted la historia Y que vean Que tan gallos Son los productores Que tenemos en Guate Entonces así Ya empieza a ver La Mara Esas 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 promesas De Guate Esas palabras Que no quiero decir Porque las he escuchado Toda la vida Pero Pero sí O sea Realmente Ya son las promesas De verdad O sea Esas que cumplen Y ejecutan Que son las que están bien Esas que solo necesitan pulirse Para poder No y que ya están pulidos Algunos Solo necesitan que se les cuente La historia Por eso Por eso hay que entender Cabal Que ya vienen ellos Ya vienen ellos Claros en lo que quieren Y en lo que quieren comunicar Y es gente positiva Es gente con Con cabeza Entonces Eso es Eso es difícil de encontrar En la industria musical Porque hay demasiado Demasiado rollo Fake Y Estos patojos Cuando encuentras a alguien real Se lo come Así Ra Ya estuvo ¿Qué podemos esperar De De Carl Núñez En el futuro O que se viene En Bueno El proyecto New Culture Ya nos platicaste Vos como artista Como artista Ahorita lanzo Mi primera canción En español Estoy No es Rebetón tampoco Estoy adoptando Como que un sonido No es puro perreo No Pero ¿Alguna vez has mezclado En una fiesta Música No electrónica Sí Sí Siempre Metemos Es un rollo Yo soy bien No performa En ese sentido Tengo canciones Ahorita hasta G-House Y Sí A todo Pues Pero Va a seguir La historia Y el sonido Que tengo en mano Porque yo Provozco mi música Entonces Va a llevar La línea Ahorita tengo Una historia Que ya quiero Que empiecen a ver Porque Va a estar bien cool Ahorita Con vos Estamos trabajando En algo Estamos ahí Entonces Es una sorpresa Que también se viene Ajá Entonces Eso vamos a tener Que hacer ya Al episodio Cuando salga el video Y todos vamos a tener Que casajear ahí Pero O sea que hay una segunda parte De este podcast Para que estén pendientes De los secretos Que se vienen Ya con los invitados Ya con Ya sabes Entonces Como que No Ahorita viene Un ruedo súper interesante Sande va muy de la mano Con mi ideología De New Culture Totalmente Porque Quiero amplificar Arte y cultura Y quiero Dejar un mensaje positivo Y Que no solo sea Un DJ tratando De verse cool Sino que deje algo De que Accionar en la gente Entonces Ese es como que El propósito Con todo lo que estamos Haciendo Yo creo que Son proyectos O sea De los que yo sé No se les puede contar Pero son proyectos Que creo que Que sí Ajá Van a marcar Un Antes y un después En vos Totalmente Totalmente Sí Y aparte que ya Estamos trabajando Ya O sea Ya son No sé Ya es Es otro Es otro tipo De 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 mensaje Como Como colectivo El que vamos a querer dar Entonces Ya no es vos en lo individual Este soy yo Sino ya es Lo que pasa es que Ya estás encontrando La familia en el camino Me cachas Como que te sentís solo Pero cuando te das cuenta Es 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 familia Pues Y que se están uniendo Entonces Men El apoyo Cómo se van a desarrollar Las carreras La interacción De ideas Que se está generando Solo porque Tenemos como que Ese Ese punto Donde todos podemos Conversar Y compartir ideas Que es New Culture A mí me ha cambiado Me ha abierto Me Me motiva Es gente con la que Después de que salís Estás como que Con energías De ser más Que querés como que Mano Dar Dar eso que Normalmente no podría Sin esa energía Sin ese push Es rodearse de buena energía Men Por eso es súper clave Tener esta colaboración Y en la música ¿A dónde quisieras llegar? En temas Yo quisiera ganar un Grammy Pues Eso me llegaría Ese es mi trip Quisiera ganar un Grammy Y empezar a verte Otra vez tocando en vivo Fíjate que Quisiera tener Un New Culture Stage En un festival grande Pues Porque New Culture Ya va a hacer eso Entonces como que Nosotros queremos Como que empezar A esparcir el mensaje Que tenemos Y misión en el mundo Trabajando con marcas afines Con nuestro mensaje Que ya Pues Muy dichoso Ya estoy en contacto con Y ya vamos a ir desarrollando Yo creo que O sea que es un plan Que se está desarrollando Se está ejecutando Ajá Que se está ejecutando Y que solo es cuestión de tiempo Que ya lo vean a flote Pues No es cuestión de tiempo Que lo vean a flote Porque ya hay en los campamentos Lo que pasa es que ahorita Estamos agarrando otra perspectiva Y estamos agarrando Terminando de darle forma Ajá A un Algo que a mí me tiene muy emocionado Pero Al final no depende solo de mí Depende de mi equipo Y la gente que me rodea Y eso Eso es lo que yo tengo claro Y Y es lo que a mí me ha estado Como que motivando A seguirle dando Vamos Porque me diendo cuenta Que la gente también está En el mismo trip de eso Vamos De como que seguirle Metiendo a la máquina Y Men Hay que echarle gasolina Cabal hay que echarle gasolina Cabal hay que echarle gasolina Cabal Ahí estás Cabal Cabal Me llegas Me llegas Si tenés que No no tenés que Si le pudieras dar un consejo A todos los que te están escuchando A ese niño que quiere ser Artista Que la quiere pegar en grande Como DJ ¿Qué le puedes decir? Consejo para toda la mara No hay plan B Ahí estás Plan A Y con todo Ajá No hay plan B Es eso que siempre ha sido Como que lo tenés como No hay plan B Vamos Es clave Es clave Porque te obliga a estar Enfocado en lo que querés ser A obligarte a eso Y no jugarte la safety Si de verdad te gusta No hay plan B Pues si de verdad te gusta No hay plan B Y lo que pasa es que las cosas Vienen evolucionando Y van pasando cosas Que nunca te imaginaste Que iban a ocurrir A través de eso Correcto A mí me pasó Bueno vos sabes Me dedico a todo lo que es filmmaking Y me la tiré con todo A ver qué putas pasaba Y ibas a probar seis meses Sin plan O sea No es que era plan B Si no funcionaba Ya tenía ahí mi plan B No Porque era empezar Era empezar de cero Si no funcionaba En seis meses Ha pasado Más de dos años Y aquí sigo Es que así es la cosa A vos hay que tirarse al agua Así En el campamento Cabal Saltaron al agua Sin saber nadar Eso es lo que necesitamos Esa mentalidad Que se viene el nuevo episodio En un par de días Y estamos al pendiente Porque todavía les traemos Otras historias O sea No han escuchado Todas las casacas Todas las pajas Que se vienen Y todas las pajas Que se vienen Pero son pajas Bien reales La voz Es que eso es lo de a huevo Estamos hablando pajas Bien reales Porque se va hablando pajas El podcast no quiere decir Que es solo pajas Son pajas de verdad O sea Agárrense Un gustazo A vos te lo agradezco Un chingo Hombre Ya sabes Y ojalá Espero tenerte aquí pronto Ya contando Fijo Las nuevas aventuras Y todo lo que Ahorita en este podcast No se puede decir Y nos vemos en el siguiente episodio Buena onda vos Un abrazo ¡Gracias!